El público argentino ya todos sabemos que tiene una energía muy especial. A la gente le pone mucha más pasión, mucha más energía y eso se nota muchísimo. Hernán, bienvenido a Córdoba. Gracias por estar aquí. Una vez más. Una vez más. ¿Cómo están chicos? Un placer estar acá. Siempre una alegría volver a Córdoba. Ayer llegué y fuimos a ver unas cosas a Forja y pensaba por un lado. Qué bueno estar acá otra vez. Me gustaría venir todos los meses. A su vez creo que es tan especial porque es una vez por año. Si lo hiciéramos más seguido no sería tan especial. Pero te juro que cada vez que te lo digo, ¿por qué no vengo acá tres, cuatro veces al año? Porque el lugar es realmente increíble. Podrías. La verdad. Sí, pero yo soy de los que creen que menos es más en todo. Y creo que si empezás a overdo, sería en inglés, abusarlo mucho, como que pierde un poco la magia, ¿no? Acá tenés gente que está, desde que terminás, tenés locos como Bumpy, una directora, que desde que termina la fiesta ya está pensando qué va a ser la del año siguiente. Y le lleva un año cranear toda esa locura. Y bueno, entonces hay que hacerlo así. Arranquemos describiendo cómo son, desde tu perspectiva, esta especie de ceremonias que vos encabezás año a año en Forja. Bueno, o sea, te puedo tirar títulos. O sea, es el show más grande que hacemos en el año en todo el mundo. Yo hago más o menos por año 100 shows en todos los continentes. Pero Forja es el más grande de todos. Es el que más sobre todo se convirtió, como dijiste vos, como... Ritual. Ritual es una palabra mejor. Muchos chicos dicen que no es una religión, pero no me gusta la religión. Ritual está bueno. Y a muchos yo de los que hago va gente que viaja y todo esto. Pero Forja quizás fue el primero, como te contaba antes de empezar la nota, cuando yo había pasado muchos años viviendo en Europa y no había tocado en Argentina, Forja fue el primero que hicimos en 2017 y fue realmente increíble. Se generó en el mismo momento, desde que se empezaron a venderse entradas como una unión entre la gente, nosotros, la productora, los que trabajaban, los que son solidistas, los iluminadores, los que hacen el arte visual. O sea, todos como que teníamos una misión que era volver a hacer un gran show de música crónica en Argentina después de muchas cosas que habían pasado en el pasado. Y bueno, y ese Forja marcó un antes y un después definitivo para todos nosotros. Y a partir de ahí, del 2017, 2018, 2019, bueno, 2021 hubo por la pandemia. Y el año pasado, que fue como la cumbre de... Un show que la gente lo ve en Europa y te dice, ¿dónde es eso? Le dicen en Córdoba, pero ¿qué? ¿Córdoba? ¿Qué? ¿Córdoba de España? Le dicen, no, en Argentina. En Argentina se hacen shows así, no lo pueden creer. Bueno, y cada tanto se viraliza una parte, cuando empezó a sonar Serati en el 2017. De nuevo, como diciendo, qué épico este momento. Porque ese fue un momento especial, porque yo venía de muchos años de no tocar en Argentina. Había pasado todo el fin de semana. Era el último tema del último show. Había como una especie de alegría, angustia. Estaba todo el mundo muy... O sea, con la piel de gallina. Y esos momentos como DJ los tenés que aprovechar. Sabés que hay determinados momentos de un show que puede durar 5 o 6 horas, pero no todo el mundo, la gente está todo el tiempo atento. Pero obviamente el final es un momento súper importante. Es lo mío que el principio. Hay cosas que vos tenés que aprovechar. Es decir, acá doy un mensaje. Tenés que ir a la vuelta mía a la Argentina, la vuelta del show con BNP, entonces Vuelta para el Universo. Era un track que mi mujer siempre lo ponía en el auto cuando llevábamos las hijas al colegio. Yo lo escuchaba y decía... Yo nunca había puesto un tema de música nacional en mi vida. No porque no me gusta, porque me encanta, pero no tenía mucho que ver con lo que hago yo. Pero decía, esto es muy volador, es muy cataño, si querés. Y decía, algún día lo voy a usar, algún día lo voy a usar. Y bueno, los DJ tenemos folders con música, los tenés preparados ahí para decir, bueno, algún día lo uso. Y justo me había preparado una versión por si lo usaba y llegó ese momento y dije, sí, es ahora. Y lo puse y la verdad que fue buenísimo. Por un lado, porque nadie se esperaba que yo pusiera un tema de música nacional, de Gustavo Cerati. Y la letra, el contenido, o sea, fue un momento muy, muy especial y se ativo que marcó muchísimo. Y como decís vos, se hizo viral y es el día de hoy que todos los días por lo menos hay un video. Alguien me taggea poniendo un video de Vuelta por el Universo en Forja en el 2017, todavía hoy, seis años después. Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo ¿Es gracioso que hayas salido en el auto llevando a tus hijas del colegio? Eso es mérito de mi mujer, esa es de Polina. Pero yo vivo con mujeres desde siempre, cuando era chico, tengo dos hermanas y mi mamá que me metieron en Pink Floyd cuando yo tenía seis años. Y ahora, bueno, tengo tres hijas y una mujer que también, o sea, y ponen todo tipo de música menos electrónica. Y está buenísimo porque a mí me genera un montón de influencias externas, digamos, ¿no? Porque los DJT muestral somos muy nerds de, viste, yo primero recibo muchísima música por día. Entonces, casi todo el tiempo que tengo para escuchar música, tengo que escuchar música electrónica de chicos que me mandan. De Córdoba, de Jamaica, de Groenlandia, de lo que sea. Y estás todo el día escuchando para hacer el programa de radio, para venir por acá el sábado en Forja, para lo que sea. Para el sello discográfico, sub-bit que tenemos. Y entonces a veces no tengo tanto tiempo de escuchar otras cosas. Entonces, en el auto, obviamente, con cuatro mujeres no tengo ni chance de elegir qué se escucha. ¿Entendés? O sea, elige mi mujer o mis hijas. Y yo dejo y disfruto porque, ya te digo, me llega de todo. No todo me gusta, obviamente, pero hay cosas que... ¿Qué te gusta que te hayan mostrado? Manu Chao, por ejemplo, me lo metió mi mujer y me encanta. Sí, sí, sí. O esto, por ejemplo, Cerati. O, yo qué sé, en los últimos años mi mujer es muy fan de los Rolling Stones y de Ciro y los persas. Y ahora lo conocimos a Ciro y re buena onda con Ciro. Cuando yo antes nada que ver, nada que ver con todo eso. De otro palo. Sí, sí, sí. ¿Qué porcentaje de tus shows es improvisación y cuánto está ya programado con anterioridad? Te voy a poner un ejemplo con el fútbol. Los futbolistas se entrenan toda la semana para jugar el fin de semana. ¿Sí? Bueno, entrenan un montón de situaciones y posiciones que pueden pasar. Es decir, si el que voy a jugar me va a atacar por acá, lo voy a defender de esta forma. Vos venís acá, yo tengo una idea. Ya hay un estilo de hacer las cosas que yo tengo de hace muchos años, que es mi identidad y mi, digamos, mi personalidad musical, que es arrancar suave, ir llevándolo, o sea, nunca muy fuerte, nunca muy violento, tener distintos picos durante la noche y terminar de vuelta con algo más tranquilo. Eso, igual, yo lo puedo hacer con muchas variantes distintas de canciones. Entonces, yo tengo, como decirte, un montón de folders con un montón de canciones. Unas más tranquilos, como si fuese un cocinar. Decir, bueno, tenés los primeros platos, los segundos platos, tercer plato y postres, por ejemplo. Yo tengo muchas opciones de eso. Y después, de acuerdo a lo que sucede cada día, ¿entendés? Entonces, vos lo vas llevando y vas viendo. Por lo general... Porque te va pintando. Sí. Por general, igual, está bueno decirte esto porque estamos aquí en Córdoba. Córdoba es el lugar donde probablemente más yo puedo pensar una idea de desarrollar un set de 6, 7 horas y cumplirlo como a mí se me haya ocurrido. Hay otros lugares donde tenés que ir acomodándote un poco más. Siempre dentro de la música, a mí me gusta, porque yo no pongo nada que no me guste. Pero hay veces, por ejemplo, decís, bueno, tengo que subir un poco porque es acá más fuerte. Acá la gente conoce muy bien lo que yo hago, le gusta, lo disfruta y se genera... Y lo acepta. Lo acepta y acompaña. Entonces, es como que les gusta eso. Hay otros lugares que, por ejemplo, por lo general, a la gente que le gusta mucho lo que yo hago, le gusta que es así medio volador y tranquilo. Y otros, al que, por ejemplo, no le gusta tanto, justamente dicen, no, está bueno, pero le falta un poco de energía. Bueno, a los de acá nadie le importa que parte energía, ¿entendés? Hay otros lugares del mundo donde les gustaría que yo ponga música más arriba, ¿entendés? Y acá, en Córdoba, es como que fluye súper bien. El tema es Córdoba, es eso. Ahí está la magia, en Córdoba. Bueno, es súper especial. Bueno, un montón de sentido, no solo con la música, ¿no? Pero ya sabemos que... Dijiste que acá es la fiesta más grande del mundo hace un rato. ¿A qué te referís? Mi show, a la fiesta más grande de lo que yo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y tiene otros condimentos, que es que ya digo que acá, me acuerdo que esa vez del 2017, y después solo fue para arriba, digamos, pero ya esa vez, me acuerdo que un día me llamó Ampi y me dijo, no vas a poder creer, tenían el reporte de, como los tickets se venden por tiquetera, o sea, vos, tienen el IP adres de la gente donde lo compró. Entonces, ya esa vez venía gente de 71 ciudades de la Argentina, venían a Córdoba para que yo. O de Ushuaia. O de Ushuaia. O de Ushuaia, para ver ahí. Y el año pasado vino uno de Japón, ¿entendés? Porque lo ven durante el año. O sea, hay determinados shows que son icónicos, ¿entendés? Me pasa a mí, le pasa a todos los DJs, tienen algún show que es como el show especial. Y, por ejemplo, me pasa, yo qué sé, hago un show en la playa de Holanda, todos los veranos, en julio, que se llama World.69, que es un show en la playa, a la tarde, un lugar medio hippie, pero que es espectacular y todo el mundo quiere ir en Europa. Es el mejor show que hago en Europa. A pesar de que no es tan grande, quizás solo para dos mil quinta personas, pero es muy, muy especial. Bueno, Forja, la gente del resto del mundo que quiere venir, o del resto de Argentina que quiere un show mío, quiere venir a Forja, porque lo ven y no puede creer. ¡Qué bárbaro! Bueno, recién hablabas de algunos que les gusta algo que haces, otros que... Pero cualquier persona, aunque no sea del palo, sabe quién sos vos, tu nombre, ¿no? Sin embargo, tuviste años de que no pasara eso, como que ahí leemos innovación. Por ejemplo. Pero como que vos llegaste antes, y llegar antes a veces no está tan bueno, ¿no? Sí, bueno, no fui yo solo. Yo te diría que a mitad de los 80, cuando empezó lo que se llama la música House, éramos un grupo de 8 o 10 DJs en la Argentina, había algunos en Córdoba también. Siempre había algún clubcito donde se ponía esta música. Pero no era algo popular, ni mucho menos. O sea, juntabas 50 personas, 100, entendés como mucho. Y Córdoba cuenta, ¿acordás? El Sol. El Sol. Y estaba, ¿cómo se llaman? Cristóbal Paz y Morroco Colman. Los DJs. Claro. Y después yo tocaba en Apachá de Buenos Aires, y ellos a veces venían a Apachá, como los cordobeses, que ponían buena música, y venían y tocaban con nosotros, o íbamos a Punta del Este, o a alguna otra parte de la Argentina. Pero te quiero decir, pero era un grupo muy chiquito, éramos 10 locos que empujábamos a contra todo, porque no teníamos ningún éxito, digamos, desde el punto de vista popular o comercial. Pero nos gustaba mucho lo que hacíamos, por suerte, éramos muy cabezaduras, ninguno se rendía a decir, no, esto a la gente no le gusta, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner otra música. No, de ninguna manera. Yo me acuerdo que hablábamos todo el tiempo y decíamos, no está alcanzando, no lo estamos promocionando bien a esto. Nunca dudábamos del producto, entendés. O sea, nunca dudábamos de que la música no estuviese buena, pensábamos que quizás no la estábamos mostrando. El marketing. Claro, en esa época no conocíamos esa palabra, pero, te hablo de hace 25 años, pero pensábamos no lo estamos mostrando bien, hay que hacerle escuchar más veces esto a la gente. ¿Por qué? Porque ya habíamos experimentado muchas veces que cuando a la gente les ponías 3, 4, 5 veces la música electrónica, a la mayoría de la gente terminaba gustando. La primera vez no, y después de un par de veces sí. Entonces sentíamos como que había que mejorarla. Después fue un muy buen momento, fue cuando en Pachada de Buenos Aires empezó una noche que se llamaba Clubland, en 98 ahí empezó la Bolíndice de Inglaterra, y obviamente que eso siempre influye cuando una serie no es muy fuerte, vos tenés, por ejemplo, te dicen, viene tal dice de afuera y la gente le llama bola, porque es de afuera, es normal, eso pasa en todos lados, no es una queja, digamos. Y eso como que nos dio un buen espaldarazo porque resulta que venía Sasha, el número uno del mundo, y ponía música que nosotros poníamos los mismos fines de semana, no las mismas canciones, pero el mismo estilo. Entonces la gente decía, ah, mirá, ¿entendés? Entonces empezaba a respetarnos un poco más, empujarnos un poco más, y ahí empezó a crecer un montón la cultura. Después de todo, y les empezaron a venir a Córdoba, a ir a otras partes de la Argentina, y eso como que acomodó o empujó mejor a la escena, y a partir de ahí, a partir de 98, 99 fue cuando empezamos a tener un poco de reconocimiento primero de la gente, y después ya a nivel popular, y después yo me fui a vivir a Inglaterra, y ahí obviamente mi vida cambió por completo. Ahora, ¿puede ser que hasta Madonna quiso escucharte y vos te lo perdiste por un fax, algo así? Sí, qué buen recuerdo ese. Sí, resulta que Madonna había venido a tocar, creo que en el 93 o 94, a Argentina, a la cancha de River, y en esa época, les digo, no había muchas discotecas de House, yo tocaba en el Pachá, yo venía en House, y alguien le había dicho que para escuchar House en Argentina tiene que ir al Pachá, pero esto era un domingo, el Pachá estaba cerrado, y yo me iba del cine, porque yo no trabajaba el domingo, y no había teléfono celular todavía, entonces me estuvieron llamando a casa, todo tipo, che, le vamos a abrir Pachá a Madonna, para ella nada más, y sus 30 bailarines, tenés que venir a poner música, y yo nunca me enteré, y bueno, y fue, y me pusieron un CD, y después se fue, y yo me enteré cuando volví a mi casa a las 12 de la noche del cine, que ella había estado ahí esperando, pero no es que me esperaba a mí, pará, esperaba un DJ que ponía House, o sea, no es que sabía quién yo era. Bueno, pero era importante que te vea Madonna, alguien que impulsó tanto a los DJ también. No, hubiera sido, hubiera sido importantísimo, y para mí hubiera sido un espadarazo enorme, pero bueno, viste como es, a veces, yo por suerte, me pasó unos años después que Oscar Falk era el número uno del mundo de ese momento, me vio y me dijo, vos veníte conmigo, y ahí cambió todo. Hernán, ¿cuánto te moviliza hoy, cuánto te importa hoy la causa de desvincular la movida electrónica, de la que vos sos uno de los máximos exponentes del mundo, del consumo de sustancias ilegales? No, me importa un montón, primero porque vos querés que la gente viva de forma saludable y que todos lleguemos a mayores, las mejores condiciones, y sabés que las drogas te hacen un montón de daño. A su vez, siendo honestos y no siendo hipócritas, sabemos que los chicos, a determinada edad, van a probar todo lo que hayan, van a probar alcohol, drogas, lo que puedan. Entonces, lo que hay que hacer es cuidarlos e informarlos. Lamentablemente digo, a veces las leyes no te permiten cuidarlos todo lo que uno querría, por ejemplo, en Europa, las leyes son un poco más realistas, te diría, y teniendo en base a esto que te acabo de decir, es decir, los chicos, muchos se van a drogar y van a tomar alcohol, ¿qué hacemos? Decimos, esto no se puede y nada más, o tratamos de llenar las paredes de información, decir, cuidado con esto, cuidado con aquello, si haces esto, no hagas esto, etcétera. Informamos un montón. Así todo, tanto acá los chicos de BNP como otros shows que yo hago en Argentina, tratamos de dar la mayor cantidad de información para que, o sea, digo, sin alentar en ningún momento el consumo de drogas, pero sabiendo que algunos se pueden drogar igual, decir, bueno, tenés cuidado para que a ninguno le pase nada. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque sos el referente, recién te decíamos, todos te conocen, para bien, pero cuando es para mal, también sos como el primer nombre que viene a la cabeza. Te cuento este ejemplo, cuando pasó la tragedia de Timeward en el 2016, que murieron cinco chicos, yo estaba en Inglaterra ese día, o sea, no estaba ni en Argentina, no solo lo toqué en la fiesta, no estaba ni siquiera en Argentina, al día siguiente en Clarín decía, tragedia de la fiesta electrónica y estaba mi foto. Porque claro, si vos sos, como se dice en inglés, el poster boy, o sea, si vos sos el emblema de algo, entonces, como si hablan de fútbol, hablan de Messi, ¿entendés? Y si hablan mal de fútbol, también hablan de Messi. Hablan de Messi. Bueno, eso es igual. Yo aprendí a entenderlo en el fondo igual como algo bueno, es decir, o sea, no tenés que quejarte, tenés que ir y tratar de mostrar cómo se pueden hacer las cosas. Tenemos la experiencia europea que es mucho mejor que acá, en cuanto al cuidado y las cosas que se permiten. Pero bueno, de a poco se va avanzando. Acá, por ejemplo, vienen ONGs a las fiestas y Iván, Vitor y MDP, tienen todo un team de gente ocupándose de que no pase nada. Concientizando. Sí, sí, por supuesto. No, no, incluso chicos dando vueltas a ver si viene algún chico que les parece que puede estar en una situación preocupante que lo lleven a la enfermería. Uno, ya digo, yo no puedo obligar a nadie a no hacer nada, no puedo ser responsable de lo que hace cada persona. Pero dentro del contexto, y como vos dijiste, como nos preocupa todo, si no queremos que a nadie le pase nada, nos ocupamos. Sentís que va perdiendo fuerza esa idea muy instalada en cierto imaginario colectivo de que la música que vos tocás es música para gente que está consumiendo sustancias. Va perdiendo fuerza. Yo creo que la gente que más o menos está enterada, ese concepto ya no existe. y sí vivo en gente que no tiene idea, como si yo hablara de cosas que no tengo idea. Y creo lo que escuché por ahí. Nosotros, un ejercicio, si querés que hicimos, porque en el fondo fue eso, la gente lo ve de otra forma, pero por eso fue un ejercicio. Una vez con mi manager Cruz y con amigos nos pusimos a pensar, bueno, no queremos más que hablen mal de la música electrónica. Yo puedo entender que a algunas personas no les guste una discoteca, no les guste mucha gente amontonada, no les escucha volumen fuerte, es fenómeno. Pero eso no es la música electrónica. La música electrónica es mucho más que eso. Tenemos que buscar de llevar la música electrónica a un lugar que sea súper respetado a ver qué pasa. Y terminamos en el Colón. Y en el Colón salió el diario diciendo, la música electrónica triunfa en el escenario más importante de la Argentina. Te quiero decir, la música no tiene nada de malo, ¿entendés? Después las personas, todos hacemos cosas que no deberíamos hacer, ¿entendés? Uno más, otro menos. Pero entonces, a mí lo que me pareció que fue bueno el mensaje de decir, eso, o sea, la música está bien. Después, te digo, o sea, es como pensar que a cualquiera que le gusta el fútbol, porque le gusta el fútbol, es un barra brava. No es así. Hay gente, vos vas a la cancha y te comportás. Y otro va a la cancha y se agarra piña, bueno. Pero no es ni culpa del fútbol, ni tuya, ¿entendés? No se trata de prohibir el fútbol. No, no, por supuesto. Y mucho menos la música. Nada hay que prohibirlo. O sea, hay que generar las condiciones y informar y tratarlo. Y después, ya digo, cualquier sociedad, de cualquier situación, o sea, hay gente violenta y hay gente que hace cosas malas. Bueno. Recién nombrás el colon y esa experiencia, ¿cómo fue justamente hacer eso, tocar en un lugar así, cuando vos, capaz que cuando arrancaste y le dijiste a tu familia, che, quiero ser Dijolka y ni siquiera sabían la palabra? No, obvio. Bueno, ahí me hiciste dos preguntas a la vez. O sea, mi juventud fue en guerra con mi papá, lamentablemente, porque él, que venía de hijos de inmigrantes de esos italianos que vinieron sin humanos a Argentina. Para él lo único que valía era estudiar, recibirse de abogado como él, o contador, o médico, ni siquiera arquitecto. O sea, tenías que hacer como esas carreras, ¿sí? Así pensaba, vos sos joven, pero en Argentina hace 50, 70 años, la gente pensaba así. Entonces, que progresar en la vida era recibirse de abogado o contador. Una de esas opciones, no había tantas más. No, no había tantas más. Bueno. Ya, no digo que, ya dedicarse a la música era como que eras un hippie. Obviamente que toda esa parte de mi juventud fue difícil porque yo estaba recontra convencido. Y gracias a Dios, yo tuve la bendición o el privilegio de que desde muy chico yo tenía un norte en mi vida. Ahora que soy padre me doy cuenta de lo valioso que es eso. O sea, no solo por mis hijas, sino por un montón de gente que conozco, un chico que tiene 20 años y todavía no saben qué quieren hacer de su vida. Yo a los 12 ya estaba con un vinilo en la mano poniendo música. Y nunca más he hecho otra cosa hasta ahora que tengo 58, imagínate. Entonces, es un privilegio enorme haber tenido de tal chico tan claro. Y a su vez eso me ayudó a que cuando mi papá me decía, no, esto no te conviene, nunca vas a poder matar una familia. Hernán, tenés que buscarte un trabajo, tenés que estudiar. Yo le decía, no papá, yo me voy a dedicar a esto. Si bien me costó unos cuantos años de guerra con él, después al final nos amigamos y todo terminó bien. Pero te quiero decir, la juventud fue difícil con eso porque mi mamá me apoyaba. Mi mamá que venía de desentiendes europeos pero que tocaban instrumentos y todo entendían el amor por la música, que mi papá no. Entonces, alguien que entiende la pasión por la música sabe lo que le pasa a otro que te volvés loco. O sea, no es una cuestión de que decidís. Yo no podía decidir. La música era mi vida. No podía hacer nada. O sea, estaba entregado. Tenía que encontrar la mejor forma de atravesar todo eso, digamos, con mi pasión, con encontrar algo para hacer. Pero nunca dudaba de si estaba bien o estaba mal o si eso... Y ni siquiera pensaba si iba a poder vivir de eso algún día en mi vida. ¿Y te vieron en el Colón o no? Mi mamá, mi mamá. Pero por eso, y después cuando me preguntaste cómo fue lo de la experiencia del Colón, probablemente fue el desafío más grande. Primero porque se armó una polémica muy muy fuerte cuando nos invitan a tocar el Colón. Obviamente la mitad de la Argentina estaba en contra. Cómo dejan música electrónica en el Colón, van a romper el teatro, pensaban que íbamos a hacer una rave en el Colón. Nada, nada que ver. Nosotros somos un concierto sinfónico de música electrónica, que es una orquesta y nosotros generando la parte electrónica. Y obviamente que no era una fiesta, era un concierto. Pero bueno, viste cómo es. O sea, la mitad de la prensa por lo menos no ayudaba, decían, no, va a ser un desastre, por qué permiten esto, eso no es música, todo eso. Pero bueno, entonces me iban metiendo como mucha presión a la que yo ya tenía. Imagínate, la primera vez que vos tocabas en vivo era en el Colón, no era en un teatrito chiquito para ir probando que no hacían las manos. No, no, de golpe, pum, en el Colón. Y, esto viene a cuento de lo que me dijiste antes, sentadas ahí en primera fila, mi mamá, mis hermanas, mi mujer, mis hijas. O sea, no podía fallar nunca. Después era la Kiri si me salía mal. Y después, pará, mis amigos y toda la industria de la música, que esto fue en el mismo momento, justo después de esto, de lo mismo de Time Warp. O sea que para nosotros era, si salía bien, es como que reivindicábamos y si salía mal, nos hundíamos para siempre y había que volver a vivir a Europa. Y salió buenísimo, pero fue una presión enorme, enorme. Recién dijiste que tu papá te había dicho cuando eras adolescente, buscate un trabajo. Sí. Y eso linkea justo con la famosa frase, buscate un trabajo digno, que le dijo a otro DJ, Papo, un rockero Papo. Sí. ¿Qué mirada tenés vos sobre ese debate? No, eso, yo lo expliqué muchas veces. Eso en realidad fue un tema de traducción. En inglés se dice play the guitar, como tocar una guitarra, y play a record, poner un disco, ¿sí? Pero los dos se dice play, claro. Entonces, cuando vos lo traducís, es tocar la guitarra, tocar un disco. Pero cuando los DJs tocamos discos, ahora ya no, pero en esa época sí, no es que te estás haciendo el Papo que toca la guitarra. O sea, está claro que Papo era un súper guitarrista, ¿entendés? Y nosotros hacemos otra cosa, es decir, yo esto lo dije muchas veces, ningún DJ en serio, cuando pone música, se quiere hacer pasar por músico o siente que está tocando la guitarra. No, estás poniendo discos, ¿por qué es lo que querías hacer? Yo si hubiera querido ser músico, esto lo dije muchas veces, creo que hubiera intentado ir a un conservatorio y aprender a tocar. A mí siempre me gustó entretener a la gente poniendo música, compartiendo la música y me gusta a mí. Entonces, si ese día, sí, pero no es lo mismo que tocar un instrumento, no es lo mismo, es otra forma, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que ese día a Papo hubiera sido más fácil decirle, no Papo, no te preocupes, o sea, no es que nosotros somos músicos como vos, nosotros somos DJs y se dice tocar, no porque vos tocás la guitarra y yo toco, entonces somos lo mismo. No somos lo mismo, vos sos músico o no somos DJs. Ezequiel, DJ Ideró, que era uno de los DJs más importantes de la Argentina de todos los tiempos y en esa época era el más famoso de todos, un tipo que estaba en la tele, nosotros no teníamos ni chance de mirar la tele, era lo más cerca que estábamos, era de mirarla. Entonces, a él lo invitaban a la tele y me hace lo importante que era. Digamos, quiso darle una explicación un poco más compleja que era justamente eso que vos dijiste recién, que nosotros con discos y todo generamos un sonido, eso Papo no lo iba a entender nunca, ¿entendés? Y ahí fue cuando tiró esa frase, pero creo que fue más una cosa desafortunada. Si fuera de cámara se lo hubieran explicado bien, creo que lo hubiera entendido, ¿entendés? También pasó en un momento donde justamente los DJs empezamos a hacer ruido, ¿entendés? Y empezamos a llenar estadios y cosas. Más convocantes. Y obviamente que los rojeros que siempre, yo esto no lo digo en contra de Papo ni de nada, pero los rojeros siempre fueron más tradicionales y cualquier otra cosa les parecía, bueno, no, son géneros menores, pero también pasa, pará, lo mío pasaba con la gente de música clásica cuando apareció el rock, entonces también lo criticaban, o sea, siempre cuando hay algo nuevo, los de la generación de la anteción lo critican, es normal, yo ya me lo tomo. A los Beatles les pasa lo mismo. A todos, por eso, imagínense, pues sí, me imagínense, no nos va a pasar a nosotros. Bueno, en el rock nacional igual siempre fue muy fuerte, seguramente te debe pasar con tus hijas y la música que escuchan en el auto, que hoy existen muchas colaboraciones, no nada más entre artistas, sino también entre géneros, ¿no? Sí. Sentís como que hay algo que se rompió en los prejuicios, en las barreras, en las fronteras musicales, que ahora no existe tanto esta rivalidad como hace unos años entre el rock, los DJs. Totalmente y está buenísimo para mí, yo justamente lo veo mucho con mis hijas, que les gusta Harry Styles, que para mí está buenísimo, o sea, es música pop de altísimo nivel, y les gusta el reggaetón, ¿entendés? En nuestra época, en los que escuchábamos música electrónica, no escuchábamos ni rock, ni pop, ni latino, ni nada. O sea, era como que cada nicho estaba todo como un club de fútbol, más o menos. Exacto, exacto. Y yo creo que es mucho más rico abrirse a escuchar de todo. O sea, yo como, como decirte, como ser humano yo escuchaba jazz o rock o los Beatles, pero como DJ tenías como puesto una bandera. Está bien que en una época donde nosotros estábamos todavía teniendo que luchar por nuestro lugar, ahora todos tenemos nuestro lugar. Pero lo bueno de eso, y te diría que es en el fondo lo más democrático, esto es a nivel mundial, es que ahora, en aquella época, por ejemplo, el rock era lo que dominaba el mundo, ¿entendés? Y todos los demás eran géneros menores. Ahora, cada género tiene su nicho de seguidores y vos podés vivir con eso. No importa, por ejemplo, a mí me dicen, ¿quién es el número uno, por ejemplo, de reggaetón? No tengo ni idea, y no importa, porque yo tengo, para la gente que me sigue a mí, el número uno soy yo, y para los que siguen el de reggaetón, el número uno es él, y los dos podemos vivir tranquilos haciendo lo que nos gusta. En aquella época, ¿entendés?, el rock es como que era el gran patrón de todo, y todos los demás estábamos a 200 metros atrás en la cola, entonces eso generaba frustración. Ahora, cada uno, ¿entendés?, pasa en el mundo de entretenimiento, no solo con la música, o sea, si vos tenés un canal de YouTube y contás chistes, y los chistes son buenos, vivís de eso, y vos capaz que ni sabés quién es el pibe, ¿entendés? Y tiene 10 millones de seguidores. Exacto. Bueno, para mí es más democrático, y en el fondo, la gente es la que decide si funciona o no funciona, hay más universos paralelos. Sí, Hernán, ¿y qué pensás? Sí, pero para mí está bueno. Sí. ¿Qué pensás, por ejemplo, de Bizarrap? Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Que hoy está como número uno en un montón de lugares, que no canta, que no toca instrumentos. No, bueno, pero tuvo una visión que ninguno tuvo, que fue, en el mundo de la música electrónica, ya existía hace muchos años lo que se llama la música EDM, que si fuese la versión más popular de lo que hacemos nosotros, mezclado con artistas de pop, ¿sí? Con Rihanna, con todas esas cosas que hacían, por ejemplo, David Guetta y esto, todo eso. Pero nadie lo había hecho con música latina, ¿entendés? Y él fue y dijo, yo sé todos los botones que tengo que apretar para que esto, que hoy día lo escuchan 100 mil, lo escuchen 100 millones, ¿entendés? El tipo fue un billonario, estudió, trabajó en un sello discográfico, después estudió en la universidad, o sea, se preparó y se dio cuenta que había un producto espectacular, con un potencial enorme, que estaba ahí esperando a que alguien venga y lo haga, y él lo hizo, y lo hizo a la perfección. Después, y musicalmente no es lo que me identifica a mí, pero como producto me parece fantástico. ¿Por qué es lo que te identifica a vos? Y la pregunta también es, ¿qué es lo que te identifica a vos? ¿Cómo describimos tu música? Y una música electrónica más sutil, más mental, más voladora, no de agite, ¿entendés? Sin estribillos... Claro, no es para levantar los brazos, ¿entendés? Es más mental, por eso te digo, si fuese rock, por ejemplo, o sea, a mí me gusta más Radiohead o Pink Floyd que Heavy Metal. ¿Es equivalente a la electrónica? No, no, no me puedo comparar con eso. A mí me parece una comparación. No, no, no. Yo te quiero decir, a nivel estilo, ¿entendés? Lo mío es más suave, más sutil. Claro, y lo que hace Bizarrap, que es tipo EDM, como que hacen Tiesto, Guetta y todos esos artistas, son cosas mucho más sonidos de, o sea, todos levantamos los brazos, todos cantando, y ya te digo, es como un estilo diferente. Son parientes, porque todo es música electrónica, ¿entendés? Pero incluso él es bastante más abierto, ¿eh? Porque vos fijate, el último tema que hizo es un tema tradicional mexicano, o sea, que no tiene nada que ver con el que hizo como Shakira. No, no hay que ver, claro. Por eso, bueno, pero por eso digo, entonces él lo que hace ahí como productor, porque lo que es un productor es eso, agarra una canción y le mete su impronta en cuanto a lo que él cree que lo va a llevar a determinado lugar, y para mí, el éxito que tiene, escúchame, tiene más play que los Beatles, o sea, no podés descartar eso, te guste o no te guste artísticamente. Es un fenómeno. Es un fenómeno, ¿no? Sí, el FET hizo una comparación muy válida para mí, y vos usaste mucho el fútbol para hacer comparaciones. Tuviste como, viviste la época gloriosa del Barcelona. Sí, viví ahí. Claro. Cuando agarró Guardiola. Viviste la mejor época del Barça. Sí. ¿Te pone contento que ahora Guardiola haya ganado de nuevo la Champions League? Primero me pone contento que Messi haya salido campeón del mundo, y segundo me pone contento que Pep haya ganado la Champions. Sí, sí, obvio. Yo soy muy fan de los dos. Más que del Barcelona, yo me hice muy fan de Messi y de Pep. Así que me... ¿Nunca te sacaste una foto con Messi? ¿Nunca lo viste cerca? ¿Nunca? ¿Tocando ahí en Ibiza? No, no, no. No porque a ellos no les gusta la música que pongo yo, entonces no van a ese tipo de shows. Y con Pep estuve más cerca que vos ahora acá y me quedé petrificado y no me animé. ¿No tenés ningún registro de ese momento? No, nada. Él había venido a dar una charla durante el Mundial de Rusia, entre semifinal y final, había tres días libres y vino a dar una charla a Luna Park. Y la conducía la... ¿Cómo se dice? El mediador. Sí. Era Juan Pablo Varsky, que es muy amigo mío. Y lo llamé y dije, Juan, por favor, necesito estar ahí, verlo de cerca a Pep. Me muero, yo qué sé. Yo nunca tuve ídolos así, salvo Frankie Knuckles, un DJ, pero... Y me dijo, sí, obvio. Y me consiguió, estaba backstage ahí, atrás, en el... Acá se subía el escenario y yo estaba parado acá. Y Pep venía por ahí caminando y venía caminando derecho que me iba a chocar. Si yo no me corría, me chocaba. O me iba a tener ese cordete que tengo que pasar por ahí. Y yo me quedé mirando así e iba pensando, visualizando todo el momento. Así de Pep, eso fue... Y me quedé así y no le dije nada. ¿Nada? No. Bueno, ¿y por qué elegís a Argentina para criar a tus hijas? Para que crezcan acá. Bueno, yo vivo entre acá, vivo en Uruguay también. Me gusta nuestra cultura. Yo viví muchos años en Europa, viví en Inglaterra, viví en Barcelona. Pero somos una familia que va ahí bien. No, bueno. Sí, 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 sí. ¿En Montevideo? En Montevideo, Montevideo. Y mirá, la verdad que yo creo que lo mejor que tenemos los argentinos y también los uruguayos, o sea, es nuestra forma de ser. O sea, después tenemos una lista de cosas discutibles. Pero yo que viví muchos años afuera, ya te digo, es como que creo que sobre todo cuando las chicas son chicas, está bueno que adopten ese espíritu que tenemos, no sé si latino o rioplatense, cada uno lo llama como quiere, pero creo que es súper importante. Después, viste como es, hoy día, y sobre todo, bueno, mis hijas nacieron en España, o sea, que anda a saber dónde terminen. Viste, hoy día los chicos son mucho más globales que lo que fuimos nosotros. Yo viajé por Primensa a los 20 años, salí de la Argentina, mis hijas de que nacieron todos los años van acá, pim, pum, pam, también un poco por mi trabajo. Pero te quiero decir, ya tienen una cabeza mucho más global, entonces, dudo que las tres terminen viviendo en el mismo lugar. ¿Con esto que pasa en Forja podrían evaluar la posibilidad de radicarse en Córdoba? ¿Por qué no? Bueno, hemos venido muchísimo a Córdoba. Acá las sierras de vacaciones muchas veces nos encanta, tenemos muchos amigos, nos sentimos súper en casa, o sea que tranquilamente. Pero, o sea, te digo, vamos moviendo. Mi mujer también es bastante inquieta y no le molesta mudarse. Decir, dale, 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 vamos. En realidad estábamos en la pandemia en Buenos Aires que no podías ni salir a pasear el perro a la puerta de tu casa, claro. Y teníamos un montón de amigos en Uruguay que nos decían, acá si te pones barbijo puedes ir al cine. Entonces dijimos, bueno, vamos un tiempito. Ahí después medio nos fuimos quedando un poco ahí y estábamos cómodos ahí. No podemos no terminar con una selfie. Mirá, en nuestro programa, que tenemos la suerte de que pase gente muy grosa, nos sacamos una selfie. Con la gente grosa nada más. Bueno, gracias por lo de groso. A ver, ahí creo que nos va mejor la luz. Perdón, ahí está. Gracias, Hernán. Gracias, chicos.